Oración al ángel de la guarda Oh ángel benignísimo de mi guarda, tutor mío. Maestro, guía, ayo, defensor y sapientísimo consejero y fidelísimo amigo mío, a quien estoy encomendado por la bondad del Señor desde el punto en que nací, hasta la postrera hora de mi vida. Cuánta reverencia os debo, sabiendo que estáis presente donde estoy. Y cuánta devoción os debo servir, por el amor con que miráis por mí. Y qué gran confianza debo tener teniéndoos a mi lado, para mi defensa. Pues, enséñame ángel santo. Amparadme y guiadme por el camino derecho y seguro a esa santa ciudad y no permitáis que yo haga en vuestra presencia cosa que os ofenda y que no me atreviera a hacer sin vergüenza delante de otro hombre como yo. Representad mis deseos y miseria al Señor, alcanzadme el remedio de ellas, en su infinita bondad. Amén.